Estamos de vuelta con más informaciones. Avanza a buen ritmo la instalación del teleférico en el Gran Santo Domingo. Choferes de Concho de Sabana Perdida temen ser afectados por su construcción, mientras que los ciudadanos en general favorecen el moderno sistema de transporte. José Luis García con más detalles. Los trabajos avanzan a buen ritmo. Dos de las cuatro estaciones están terminadas. En la estación próxima al puente de la 17 y en los tres brazos se retomarán los trabajos en los próximos días. Se divide en dos tramos, el primero desde Gualey en el Distrito Nacional hasta Sabana Perdida en Santo Domingo Norte y el tramo dos desde Sabana Perdida hasta la Charles de Gol. Esa obra está bien porque es un desarrollo para el país, para nosotros, para la juventud, para los que vienen, transportarse por el aire. En enero pasado la unidad ejecutora para la readecuación de la barquita y entorno URBE inició los trabajos de construcción de las estaciones y las torres. Beneficiará directamente a 300 mil personas de 30 barrios y urbanizaciones en el Gran Santo Domingo. Si no hay dinero, no lo pueden trabajar. Entonces hacen un proyecto sin tener dinero. Usted sabe que habrá que tener un problema con los préstamos de que ellos estaban contando un préstamo de Brasil que se ha caído. Muy importante porque por aquí cogemos muchos tapones, uno llega al trabajo tarde a todas horas y es una gran obra, muy buena. Pero no todos favorecen la construcción del sistema de transporte. Choferes de la ruta Sabana Perdida pidieron al gobierno considerar el efecto para los transportistas. Nosotros tenemos 20 años en esta ruta, ahí. Si ellos van a hacer eso, deben ubicarnos a nosotros. Se supone. No sé si nos puede afectar, lo único que queremos es que nosotros tenemos 25 años aquí, dando el servicio hasta las 12 de la noche. Y el gobierno tiene que saber que nosotros somos transportistas y vivimos de esto. Tendrá 200 cabinas de transporte con capacidad para 10 personas sentadas que se construyen en Francia. En el país se han traído 70 cabinas. El teleférico es un sistema de transporte aéreo constituido por cabinas colgadas de una serie de cables que se encargan de hacer avanzar las unidades a través de las estaciones. El gobierno prevé finalizar la construcción de este moderno sistema aéreo de transporte en marzo del año 2017. José Luis García, Noticias Telemicro. Bueno, y ahora nos vamos a New York. Varios hispanos de la comunidad de Patterson, New Jersey, pues dieron a conocer sus aspiraciones a convertirse en comisionados de educación. Veamos los detalles sobre el tema. Conectamos con nuestro compañero Manuel Ruiz. Adelante. Muy buenas tardes, Manuel. Cuéntanos. Saludos. Muy buenas tardes. A Rafaelina Bisonó. Y en las elecciones del 8 de noviembre de acá en los Estados Unidos, no solo se va a elegir el presidente de esta nación, también serán elegidos otras instancias de poder a nivel local, estatal y federal. Por ejemplo, aquí donde me encuentro hoy en Parenson, se desarrolla un gran activismo. Es el caso de los hispanos. Flavio Rivera, que aspira a la elección como comisionado a la Junta de Educación, y Manny Martínez, que aspira a ser miembro nuevamente de esta importante junta. Aquí en Parenson hay aproximadamente unas 57 escuelas públicas con una población estudiantil que ronda en el 76% de los hispanos. Sin embargo, la Junta de Educación, que cuenta con nueve comisionados, solo dos son hispanos. El puesto es honorífico, pero sus miembros son electos a través de elecciones. Los recursos están en juego. Nosotros tenemos que asegurarnos que los recursos se han puesto en esos recursos para beneficiar a nuestra comunidad. Es tan importante porque, fíjate, en la ciudad de Parenson, nosotros los latinos somos más del 60% de la población que vive aquí, pero somos menos que tenemos representación, y eso tiene que cambiar. Por eso tenemos que apoyar a Flavio Rivera y a Manny Martínez para que estemos presentes en la Junta. Son dos jóvenes talentosos que han luchado mucho y están luchando por nuestra comunidad. Podemos nosotros tener la confianza de que van a hacer un buen trabajo para nosotros. Flavio Rivera, como Manny Martínez, conoce muy bien el sistema educativo de acá de la ciudad de Parenson y el funcionamiento de la Junta de Educación. Ellos son los favoritos para ganar la contienda el día 8 de noviembre, transmitiendo directamente desde la ciudad de Parenson, Manuel Ruiz. Ahora, Rafael, nuevamente paso contigo al set de noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Manuel Ruiz. De esta manera nos vamos a una pausa y Delfonso Ureña nos cuenta que tenemos. Y cuando retornemos, comienza hoy la serie mundial, Cleveland o Chicago. Nos vamos a nuestra última pausa. Al regresar les traemos quienes fueron identificados por asalto en un cumpleaños en Moca. Ya volvemos. Y en breve ya regresamos con las últimas informaciones del mundo del arte y el entretenimiento.